La célula vegetal es aquella que compone a los miembros del reino plantae. La célula vegetal cuenta con partes únicas, ya que realiza un proceso exclusivo del reino plantae, la fotosíntesis. La fotosíntesis es la piedra angular de la vida en la Tierra. Contiene una vacuola central de gran tamaño. Tienen una pared celular hecha principalmente de celulosa. Los tipos de célula vegetal que encontramos son Las partes de la célula vegetal son Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!